Hoy con el Pastor Otoniel Font Dios ha intencionado que cada uno de nosotros vivamos una vida extraordinaria Hasta todo pero que usted no conoce quien yo soy Yo siempre he sido un perdedor Pues déjame decirte algo Te tengo buenas noticias Hasta hoy Dile al que está a tu lado Hasta hoy Si lo que has experimentado ha sido momentos de dificultad solamente Lo que has experimentado ha sido momentos de fracaso Momentos donde has tenido que luchar y batallar y batallar y luchar Pero no has visto resultados Déjame decirte que yo vine en esta mañana a hablarte Que Dios ha intencionado para ti y para lo tuyo Que vivas una vida extraordinaria ¡Gracias! 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 Bendecidos mis hermanos Te habla el Pastor Otoniel Font Y que bueno poder continuar compartiendo la palabra del Señor Quiero mostrarte a un gran hombre de Dios Parte de nuestro equipo de trabajo Ya desde muchos años De estos pastores que llevan en nuestro ministerio ¿Verdad? Más de 25 años trabajando Y han sido Él y su amada esposa Han sido parte integral de todo lo que es fuente de agua viva Me refiero al Pastor Edwin Algunos de ustedes quizás ya lo conocen ¿Verdad? A través de las redes sociales de nuestro ministerio También lo hemos publicado aquí Algunos de sus mensajes en algunas ocasiones Y en esta ocasión Él fue parte de la serie que predicamos Que se llamaba Navegando hacia un futuro extraordinario Y no quiero dejar este mensaje ¿Verdad? Fuera de la serie Para que tú puedas recibir toda la revelación Así que prepárate Porque en un momento Él va a estar predicando Compartiendo Hablando a tu vida Así que por favor Toma nota De lo que Él va a compartir Porque creo Que va a añadir a tu vida Quiero recordarte también Que si me escuchas en una emisora de radio Por favor comunícate con nosotros A través de las redes ¿Verdad? Sociales Búscanos ahí en otonielfond.com Búscanos en todos esos medios Allí tenemos información para ti Para conectarnos contigo Para mantenernos en contacto contigo Todo el tiempo Así que hazlo ahora Si me estás viendo a través de la televisión En este momento Hay personas disponibles Para atender tu llamada telefónica Tenemos personas en este preciso instante Listos y disponibles Para recibir esa llamada Quiero comentarte ¿Verdad? Que le pido a Dios En el día de hoy Que toque tu corazón Y si Dios lo pone en tu corazón Que te hagas partícipe Sembrando una semilla de fe Siendo parte de lo que estamos haciendo Con tu ofrenda Tu semilla de fe Nos permite continuar haciendo esta gran labor Haciendo este gran trabajo Que estamos haciendo Y bendiciendo a miles de personas Tu semilla de fe es sumamente importante Así que hazlo ahora Comunícate con nosotros Hay diferentes métodos Puedes ir al internet Puedes marcar el número Que aparece en tu pantalla En fin Hay una forma segura Para que tu semilla Llegue al lugar correcto Y podamos continuar Haciendo esta gran obra Y al mismo tiempo Vamos a orar Y pedirle a Dios Que Él multiplique Esa semilla Que tú siembres Ahora disfruta De este poderoso mensaje En los labios De nuestro amigo Hermano Y también parte De nuestro equipo de trabajo El pastor Edwin Rodríguez El tema Que hemos estado trabajando Ha sido Navegando A un futuro ¿Cómo? Vamos Dígalo ¿Navegando a un futuro? Navegando a un futuro Navegando a un futuro Esa palabra Yo no sé Si usted realmente Puede entender Y podamos comprender La magnitud Yo sé que la entendemos Pero la magnitud De lo que eso significa Navegando A un futuro Extraordinario Porque Extraordinario No es cualquier cosa Extraordinario Representa Que te tienes que levantar Todas las mañanas Y pensar ¿Qué va a ocurrir Extraordinario Hoy En mi vida? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer De forma extraordinaria? Porque me acabo De embarcar En un viaje Que tiene una trayectoria Extraordinaria Y solamente Los que quieran Venir A este viaje Y vivir Una vida Extraordinaria Están bienvenidos No sé cuántos De los que están aquí Están montados Con nosotros en el barco Pues yo estoy hablando A las personas correctas En esta mañana Porque aquel Que quiera vivir Una vida Normal No hay problema Si esa es tu decisión La respetamos Pero nosotros Queremos llamar Tu atención Para que Entiendas Que Dios Ha intencionado Dios Ha intencionado Que cada uno De nosotros Vivamos una vida Extraordinaria Todavía Haz todo Pero que usted No conoce Quien yo soy Yo siempre he sido Un perdedor Pues déjame decirte algo Te tengo Buenas noticias Hasta hoy Dile que está a tu lado Hasta hoy Si lo que has experimentado Si lo que has experimentado Ha sido Momentos De dificultad Solamente Lo que has experimentado Ha sido momentos De fracaso Momentos donde Has tenido que Luchar Y batallar Y batallar Y luchar Pero no has visto Resultados Déjame decirte Que yo vine En esta mañana A hablarte Que Dios Ha intencionado Para ti Y para lo tuyo Que vivas Una vida Extraordinaria Usted se acaba De perder la oportunidad Un fuerte aplauso Al Señor Para mí Extraordinario Es Tomar Cinco minutos En esta mañana O menos Después de haberme Preparado Toda una semana Tomar De tres A cinco minutos Por reloj Para recordar Con ustedes Nuestro sistema Solar Voy a darle Una clase De astronomía Ciento Uno Tres minutos Voy a tratar De hacerlo En tres A cinco minutos Para explicarle Y este va a ser Mi fundamento Moverme entonces A lo que Dios Ha puesto en mi corazón ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice Que primero es lo natural Y luego lo espiritual Todo lo que Dios Nos quiere mostrar En el ámbito Espiritual Tiene Un fundamento Natural Así que en Génesis Capítulo uno Verso catorce En adelante La Biblia dice Génesis capítulo uno Voy a entrar a la clase De astronomía Ciento uno En unos minutos Dice Y dijo Y dijo Dios Y fue la tarde Y fue la tarde Y la mañana Del cuarto día Ahora Vamos de inmediato A la clase De astronomía Van a estar viendo En la pantalla En un momento Una imagen Mientras yo le explico O le recuerdo Estoy seguro Estoy seguro No se había No se había En comparación Con el resto Del sistema solar De los demás planetas Ahora La tierra Se mueve En rotación Pero también Se mueve En traslación Son dos movimientos Se mueve En su propio eje Pero también Se mueve Alrededor Del sol Y eso lo hace Muy interesante Y eso comprueba Lo que la Biblia Nos dice En el capítulo Uno De Génesis Porque en el movimiento De rotación Ese movimiento De punto Verdad Si fuéramos a verlo Un 360 De punto uno A punto uno Dando la vuelta Ese movimiento Toma 24 horas Exactamente 24 horas Esto está Científicamente comprobado Esto yo no me lo estoy Inventando Usted lo puede Corroborar Ahora En el movimiento De traslación Ese movimiento Dura de punto uno A punto uno Si regresamos Un 360 Dura 365 días Es impresionante Porque Wow La mayoría De nosotros Verdad Es como yo Yo sé tomar La llave De mi auto Verdad Ahora Ni llave tienen Verdad Yo sé montarme En el auto Oprimir el botón Verdad Ponerlo en drag Prender el radio Subir el aire Y arrancar Pero muy pocos Sabemos Como realmente Funciona El sistema Que hace Que tú te puedas Mover En tu auto De un lugar A otro Muy poca gente Lo sabe Solamente los expertos En la materia Nosotros nos levantamos Por la mañana Y ya como estamos Tan acostumbrados A que sale el sol A que dura Tanto tiempo A que la noche A que la noche Llega Este es el momento De dormir Para la mayoría De nosotros Y el día Para trabajar Pues ahí estamos Fluimos en eso Pero cuando Descubrimos esto Ustedes van a ver Como al final Esta es mi introducción Como al final Yo voy a conectar Esto que le estoy Mostrando ahora Con una experiencia Que voy a narrar De la palabra Del Señor Pero es importante Porque las estrellas Tienen dos propósitos Y estamos estudiando Las estrellas Para navegar A un futuro Extraordinario Las estrellas Tienen dos propósitos Las estrellas Como hemos visto En las pasadas semanas Ejemplo de eso Fue lo que habló El pastor Precisamente El domingo pasado La estrella Que dirigió ¿Se acuerdan? A los sabios A los magos Por casi más De dos años Para que llegaran A donde Jesús Había nacido Y realmente Él explicó Muchas cosas ¿Verdad? Donde incluso Mencionó Eso también Está certificado Por la palabra Del Señor Que no fue En el pesebre Donde nosotros Tradicionalmente Lo colocamos Realmente Llegó Llegaron a su casa Pero Esa estrella Los dirigió Así que La primera función De las estrellas Es dirección Diga conmigo Dirección Las estrellas Te dirigen Pero Otra de las funciones De las estrellas Es esta Que acabamos de ver La lumbrera mayor La lumbrera menor Es Establecer Tiempos Y temporadas Ya no solamente Dirigirte De un punto A otro Pero también Establecer Tiempo Y si nosotros Nos vamos a mover A un futuro Extraordinario Si tú No tomas En consideración El tiempo Estás liquidado O sea No solamente Pues ya yo sé Para donde Yo tengo que ir Pero tú Tienes que planificar Ok A esta Altura De mi vida En este momento En que me encuentro Yo debería estar aquí Yo debo estar aquí Y yo quiero moverme En tanto tiempo A este lugar Y en tanto tiempo Quiero estar en este otro nivel Y tengo que establecerme Metas A corto A largo A mediano A largo plazo Si no lo hago De esa manera Hay muchas cosas En esta vida Que tú pierdes Y puedes recuperar ¿Me siguen? Hay cosas en esta vida Tú puedes recuperar Una casa perdida Tú puedes recuperar Un trabajo Del cual te Botaron Tú puedes recuperar Hasta un matrimonio Tú puedes recuperar La salud Tú puedes Haciendo pequeñas cosas Tú puedes recuperar Cosas de las que has perdido Pero hay algo Lo cual tú no puedes recuperar ¿Qué es? El tiempo Si lo perdiste Usted acaba de perder El momento De decir amén A lo que yo hago Pero que bueno Que Dios nos da Nuevos momentos Para lograrlo Pero el tiempo Es uno de los activos Más importantes Así que Las estrellas No solamente Nos dirigen Sino que establecen Los tiempos Lo vimos ahí 24 horas 365 días Verano Invierno Otoño Primavera Todo eso está Sujetado A Esas estrellas Quiero comparar Rapidito ¿Verdad? A un personaje De la Biblia Entre tantos Que realmente Puede llevarnos A esta conexión De la importancia Del tiempo Ese personaje Se llama Josué Una de las cosas Que yo pretendo En la mañana De hoy Es que los Josué Que están En ti Se levanten Porque déjame Decirte Que en ti Hay un Josué En ti Hay una Josué Y yo pretendo Que ese Josué Que está en ti Sea inspirado Y tú digas Yo me levanto Hoy Como un Josué ¿Por qué? Porque Moisés A Moisés Se le fue asignado Sacar al pueblo De Israel De Egipto Del cautiverio Y él lo cumplió A cabalidad Él cumplió Su llamado ¿Verdad? Pero a Josué Le fue asignado Conquistar Y sabe Yo he descubierto Que nosotros Somos muy buenos En ser libres De muchas áreas Pero nos quedamos ahí Porque a la hora De conquistar Hay que ejercer Una fuerza mayor Que no la tiene Todo el mundo Y aunque la tenga Quizás no la ha descubierto Y yo vengo a decirte En esta mañana Que descubras El espíritu De Josué Que está en ti Tú eres Un conquistador Tú eres Una conquistadora Tú lo que estás Esperando El momento Cuando Dios Le dijo a Josué En el capítulo 1 Lo llamó Le dijo Ven acá Vamos a hablar Un momentito Tú has estado Casi 40 años A la sombra De Moisés Viendo Observando Sirviéndole Ayudándole Él no estaba Sentado Él estaba haciendo Lo que le correspondía Sirviéndole Pero sabes que Josuécito Joseph Josuécito Ven acá Tú y yo Tenemos que hablar Llegó tu momento Llegó tu hora Tu tiempo Está frente a ti Tu mejor temporada Entonces Ahora Josué dice Eh, eh, eh Espérate Aquí está pasando algo Porque sabes que Una cosa es Movimiento Hacia lo que Dios Ha destinado Y otra cosa Es el espíritu De conquista Que tienes que desarrollar Déjame hablarte Rapidito De Tres cosas Que tenemos Que considerar Para que ese espíritu De Josué Se active En nuestras vidas Quiero hablarte De tres cosas Que tenemos que considerar Número uno La primera cosa Que tenemos que considerar Para que el espíritu De Josué Se active En nuestra vida Es Estar Disponible Estar Disponible Josué Estaba ahí Moisés era el hombre Del momento Moisés era el hombre De la asignación De sacar al pueblo De Israel Pero Josué Estuvo ahí No se le despegaba La Biblia narra Que cuando Moisés subió Al monte Donde recibió Las tablas Recibieron el iPad Con los mandamientos Cuando eso ocurrió ¿Sabe dónde estaba Josué? Dice la Biblia Estaba al pie Lo que llaman Al pie del cañón El pueblo estaba apartado Pero Josuécito Estaba ahí Esperando a ver Qué ocurría A una distancia Donde cuando Moisés Al primero que vio Moisés Cuando bajó Del monte ¿A quién fue? Fue a Josué Porque para tú ser Un conquistador Tú tienes que entender Que tú tienes que estar Disponible Diga conmigo Disponible Se mantuvo Al lado de Moisés Lo segundo que tú Tienes que entender Es que tienes que estar Dispuesto Disponible Dispuesto Yo recuerdo Hace ya unos cuantos años Atrás cuando estudiaba Teología en México En el Instituto Bíblico En México Recuerdo que una mañana Nos levantamos Todos los días No importa qué ¿Verdad? A las seis de la mañana Algo que desarrolló Una disciplina de oración En todos nosotros Un campanazo Un timbre Que sonaba En todo el recinto Y teníamos que levantarnos Ahora Le pido a Dios Que esta palabra Haya marcado tu vida Haya transformado Tu ser Y que en el día de hoy Tomes la determinación De caminar Hacia ese futuro Extraordinario Este quien te habla Es el pastor Otoniel Font Y acabas de escuchar Un mensaje maravilloso En los labios De uno de nuestros pastores Miembros de nuestra staff De nuestro equipo de trabajo Aquí en Puerto Rico El pastor Edwin Rodríguez Un hombre de trayectoria Un hombre Que Dios lo ha usado A través de los tiempos Y que hoy Está mano a mano Con nosotros Aquí en nuestra iglesia Le pido a Dios Que esta palabra Haya marcado tu corazón De manera especial Que haya tocado tu vida Y que en el nombre Poderoso de Jesús Puedas ver A Dios obrar en ti De manera especial Gracias por sintonizarnos Si nos escuchas En una emisora de radio Recuerda Que puedes ir A nuestras páginas En el internet Otoniel Font.com Puedes buscarnos En Facebook Puedes ir Verdad A todos estos medios Y conectarte Y comunicarte Con nosotros Estoy seguro Que Dios Verdad Tiene buena Manera Para conectarnos Y que a través De lo que vamos A poder hacer Vas a ver cosas Maravillosas De parte de Dios Así que Comunícate con nosotros Si nos estás viendo A través de la televisión Recuerda Marcar el número Que aparece en tu pantalla Ahí tenemos personas Disponibles En este instante Para recibir tu llamada Orar por ti Y creerle a Dios Contigo Por ese milagro Quiero hacer una oración Más Por todo aquel Que está Sintiendo en su corazón Que debe arrepentirse Y caminar hacia Dios Hoy más que nunca Voy a orar por ti Para que Dios te dé La fuerza La fortaleza Para que seas firme En la decisión Que estás tomando Y hoy puedas encontrar Un lugar Donde Dios pueda llevarte Para que seas Disipulado Seas enseñado Y puedas continuar En esta trayectoria De ser disipulado Y transformado A la imagen De Dios Padre te doy Gracias en esta hora En el nombre Poderoso de Jesús Por el poder De tu palabra Te pido Ahora mismo Mi Señor Dios eterno Dios bueno Que tú marques El corazón De tus hijos Y que todos aquellos Que en este momento Mi Señor Han decidido En su corazón Seguirte a ti Servirte a ti Por el poder De tu palabra Caminan Hacia el lugar Que tú tienes Para ellos Padre Que en el nombre De Jesús Hoy sea un día De cambios En el nombre De Jesús Amén Y amén Te bendigo Y le pido a Dios Que su favor Y su gracia Te acompañen Todos los días Gracias por haber Acompañado al Pastor Otoniel Font Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfont.com Te esperamos En la próxima edición Del Pastor Otoniel Font